Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Miguel, y nosotros continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, no, no, vamos a ver. Yo decía usted antes, cuando empezamos hace unos minutos el programa, que si nos íbamos a poner a llorar. Yo me voy a poner a llorar, y muchos se podrían poner a llorar, pero no por Grecia, sino por lo que sucede en España. Y voy al hilo de lo que acabo de escuchar, que no me sorprende, debería dejarme estupefacto, pero la verdad es que ya no me sorprende, que dice el irresponsable de Tomás Jómez. Pero vamos a ver, su mentecato. ¿Cómo que no vamos a escuchar los mercados? Tampoco insulte usted a los mentecatos. No, es verdad, es verdad. Me perdonan los mentecatos. ¿Cómo es posible que un responsable político, que no es responsable, sino irresponsable, pueda decir que ignoremos a los mercados? Vamos a ver, Tomás. ¿Tú sabes cuánto tenemos que devolver el año que viene? 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros tiene que devolver este país, entre gobierno, entre empresas y entre bancos. Y además, el sistema público, el Estado de Bienestar, como tú llamas, que os lo habéis cargado los socialistas, necesita 100.000 millones más, no para mantener el Estado de Bienestar, que eso os importa un pimiento, sino para mantener a todos los pan y aguados que tenéis con el Estado autonómico. 400.000 millones. Tomás, ¿de dónde narices saca España 400.000 millones? De los mercados. Y los mercados vamos a ignorarlos. Pero bueno, es que este personaje es que o es un indigente mental, o es tonto, o no sé qué le pasa. Pero ¿cómo pueden decir esto estos personajes siniestros? Que se olviden de los mercados. A ver, ¿de dónde sacas los 400.000 millones que España necesita para sobrevivir el año que viene? ¿Qué te crees, que te los van a dar gratis? Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, para llorar. Ya con eso lloramos mucho, con la primera ya tenemos que llorar. Pero bueno, es que además, es que además, el presidente del gobierno, el señor Zapatero, que no sé si es que es un estúpido, un malvado, las dos cosas a la vez, es que, señoras y señores, no sé si han dado cuenta ustedes de lo que ha hecho en Bruselas. Y digo de lo que ha hecho porque podía haberlo evitado, porque él no tenía nada más que haber presentado el veto y entonces el tema no hubiera salido adelante. Con lo que ha hecho, con los bancos y con la deuda española, lo que ha hecho es cargarse literalmente todo el programa de recuperación del señor Rajoy, que están, se acaban de enterar ahora, en Génova, y están que fuman en pipa. ¿Por qué se ha cargado el programa de recuperación del señor Rajoy? Pues muy sencillo, porque solamente los cinco grandes bancos tienen que retirar, tienen que conseguir 26.000 millones, esa cifra ya la conocen, y tienen que retirar, para poderlos conseguir, tienen que retirar del crédito esos 26.000 millones, y debido al efecto multiplicador de la oferta monetaria, resulta que eso se traduce en Román Paladino, en una reducción de 260.000 millones de euros en el mercado del crédito. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone que, solo por esta causa, el PIB va a bajar más de dos puntos y habrá 600.000 parados más. Pero es que esos son los cinco grandes bancos. ¿Y qué les pasa a todos los demás? Pues les pasa a todos los demás mucho peor. Entonces, la cifra que van a tener que retirar es que no están los escritos. Por lo tanto, ¿cómo va a poder montarse ningún sistema de salida de la crisis si el crédito lo ha hundido el malvado de Zapatero? Porque ustedes pueden pensar lo que quieran, pueden pensar que porque es estúpido, yo quiero pensar porque es un malvado y ha dicho, Rajoy, te vas a enterar. Y nos vamos a enterar, claro que nos vamos a enterar. Y luego, y luego después, lo otro que ha hecho es un tema que es el siguiente, es el aceptar que España, el dinero que venga para rescatar, vamos, para comprar bonos españoles, venga del Fondo Europeo. Aunque con todo el lío que se ha montado con Grecia y con los coloneles, con los hables desenvainados, cualquiera sabe. Pero, en fin, la idea hace tres días era que sería el Fondo Europeo en vez del BCI, que es el que lo está haciendo ahora. Y dirán ustedes, ¿y qué pasa? Pues pasa muchísimo, porque mientras el Banco Central, el BCE, perdón, el Banco Central Europeo, lo único que hacía era comprar los deudas, ahora monetizar la deuda italiana, que aquí se escandalizaban. Dice, hombre, si Draghi es italiano, no va a monetizar la deuda de Checolovacquia, ¿eh? Lógicamente arrima las cosas a Ardina. Y ya sabe usted cómo son los italianos arrimando las cosas a Ardina. Bien, esto, en vez de hacerlo el BCE, que lo único que hacía era que, periódicamente, mandaba unas notas medio secretas diciendo, tenéis que hacer reformas, tenéis que hacer no sé qué, pero de no pasada de ahí, es que, en el momento que el Fondo Europeo nos empiece a comprar deuda, y eso tendrá que suceder, pues, desde el momento que el Fondo Europeo se ponga en marcha, si es que se pone en marcha, ¿eh?, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a aplicar una medicina del estilo FMI, donde nos van a obligar, como contrapartida, es decir, eso ya no va a ser gratis, como el del BCE, sino que nos van a obligar a reducir el gasto a la bestia. ¿Y qué van a hacer la casta política parasitaria? Van a reducir el sueldo a los funcionarios, van a reducir las pensiones, van a reducir la sanidad, van a reducir la educación, pero los gastos de la casta política parasitaria, los coches, las televisiones, las embajadas, los decenas, cientos de miles de parientes que tienen, eso se van a quedar ahí. Bueno, pues esto es lo que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero, esto es lo que vamos a tener que devolver el año que viene, a ver si te enteras, Tomás, que no tienes ni idea, eres un mentiroso o un ignorante, ¿eh?, y esto es para llorar. De todas formas, tenga usted cuidado con lo que dice Tomás, porque la semana pasada la Comisión de Justicia y Paz de la Santa Sede también la tomó con los mercados y hablaba de la idolatría de los mercados. Yo comentaba antes que hay gente que habla de los mercados como el que habla del tiempo y de pronto llega a la conclusión de que el tiempo no puede marcar su vida y como él ha decidido que tiene que haber 25 grados, aunque haya 10 grados bajo cero, salen mangas de camisa a la calle, pesca una pulmonía y dice que es la dictadura de la climatología. Pues eso sería una buena cosa, hay que pescar una pulmonía. Pero vamos a ver, los mercados, Tomás, para que te enteres, son los únicos que nos pueden prestar, que yo lo dudo, que nos vayan a prestar 400.000 millones que necesitamos para sobrevivir el año que viene. Así que a ver si te enteras, dictadura de los mercados. Pero está bien esto de pasar, de hablar de la triste realidad y lo que están haciendo toda esta panda de manirrotos y golfos, hablar de lo que son las salidas, las soluciones y las posibles salidas a la crisis, si es que nos quedan algunas, ¿no? Pero básicamente tenemos dos posibilidades abiertas. Una es lo que parece que están haciendo nuestros políticos hasta ahora, que es que nos salven otros, pues ya nos salvarán otros, ya crecerá Alemania y saldremos detrás de Alemania, ¿no? O ya vendrá el Banco Central Europeo a comprarnos todos los bonos y toda la deuda pública que haga falta, o creemos unos eurobonos en donde podamos disimular toda nuestra ineptitud y todo nuestro despilfarro dentro del popurrí de bonos europeos y como ahí están los alemanes, que son bastante solventes, pues la media final va a salir más o menos bien y nos terminan salvando. O ya sean los chinos, ¿no? Nos decían que los chinos iban a venir, iban a comprar la deuda pública, después resultó que los chinos compraban apenas, pues algo simbólico, y lo mismo parece que ocurre ahora con el Fondo Europeo de Rescate que han creado, totalmente apalancado, en el que decían que los chinos, que habíamos ido a China, ¿no?, a venderles el fondo, y resulta que los chinos después de estudiar en qué consiste el fondo dicen que ellos más bien no van a entrar en ese fondo. Que sean chinos no quiere decir que los engañen como a tales. Efectivamente. Entonces ese es un tipo de solución, confiar en que sean otros los que nos saquen adelante y después están las soluciones de verdad, las que no dependemos de otros, sino solucionar las cosas aquí dentro, solucionar los desaguisados que nosotros mismos o que nuestros políticos han creado, ¿no? Y ahí, si realmente lo que hacemos es confiar en nosotros y solucionar los problemas de fondo para salir adelante, para solucionar la crisis, tenemos una serie de medidas a nuestro alcance. Uno es flexibilizar mercados. Esto no cuesta dinero. Esto no cuesta dinero. Empieza por el principio. Empieza por ahorrar los 100.000 millones de euros que nos ahorraríamos si nos cargáramos el sistema autonómico. ¿Por qué vais a empezar por las ramas? ¿De qué narices sirve...? Pero el sistema autonómico... Porque siempre estáis con lo mismo. ¿De qué narices sirve flexibilizar los mercados? ¿De qué narices sirve la reforma del mercado de trabajo si no nos cargamos el sistema autonómico? Porque el problema no es el sistema autonómico, sino es el tipo de sistema autonómico, el arreglo del sistema autonómico que tenemos. Es el sistema autonómico. No hay ningún sistema autonómico como este en ningún lugar del planeta. Claro, por eso digo el modelo concreto que tenemos, que es un modelo totalmente irresponsable en el que las autonomías gastan y gastan y gastan. Y corrupto. Claro, porque la corrupción... Pueden gastar todo lo que quieran y la recaudación tiene que ser en Madrid. Eso no funciona en ningún lado porque no hay corresponsabilidad fiscal. Entonces, donde no hay corresponsabilidad fiscal, pues eso no va a funcionar. No ha funcionado nunca ni funcionará ahora. Entonces, lo que hay que hacer... Bueno, una posibilidad es suprimir las autonomías, pero la otra es dar corresponsabilidad. Es decir, que sean las autonomías los responsables de recaudar. Y que si se emiten deuda, y que si emiten deuda, sean ellos los responsables de pagar esa deuda. Si es que deben lo que no está escrito. Bueno, pero es que esa es otra solución. Pero ¿cómo podemos permitirnos nosotros financiar 17 estados? Y mira, igual la corresponsabilidad o la no responsabilidad. Pero por eso digo que no tenemos por qué financiarlo todo. Que sean ellos mismos los que financien cada uno. ¿Qué está haciendo el señor Gallardón? El señor Gallardón, señoras y señores, y piénsenlo ustedes cuando vayan a depositar la papeleta al 20N en Madrid, este señor ha multiplicado por 10 las multas desde el año 2004 y les ha subido el IBI, lo ha multiplicado por 3. Hay gente que tiene que vender la casa porque ya no puede pagar los IBIs. Esto es prácticamente medieval lo que está haciendo el señor Gallardón con Madrid. Eso es lo que hacían los señores feudales en la Edad Media, que les ponían multas a los vasallos, les subían los impuestos de la casa, se quedaban con la vaca, se quedaban con el cerdo y luego los vendían como esclavos. Bueno, pues Gallardón no ha llegado a eso, pero está en ello, el vendernos como esclavos, quiero decir. Pero don Roberto, yo veo mucho mejor que podamos elegir entre diferentes estados autonómicos siempre y cuando haya corresponsabilidad fiscal que que no tengamos todo centralizado en unos políticos que dependemos que tengamos un zapatero o un lo que sea que viene, nos sube los impuestos o el IBI o lo que sea y no podemos escapar a ningún lado, es que te tienes que ir del país, es que te tienes que ir del país. Yo, sin embargo, tengo la sensación de que lo que se multiplica es el número de gente para cobrar, para cobrar nuestro dinero, quiero decir, que es lo que me aterra. Don César, si no hace falta que se multiplique, pero si es que hay ya 3.200.000, de los cuales hay 2.000.000 que no sirven para nada, si ya no hace falta que se multipliquen con que sigan cobrando, hombre, ahí ha visto usted los sueldos precisamente de Tomás y no digo más. Tomás y no digo más, el otro día decía el Financial Times que la comunidad, perdón, el pueblo que la había gobernado era el ejemplo del despilfarro mundial y tenía sueldos, los choferes cobraban 74.000 euros, los no sé qué, los empleados, la media era 54.000 y metió a unas personas para hacer fotocopias que les cobraba, les daba 34.000. Bueno, pues, don Roberto, aunque este no se lo crea, de todo eso, quien tiene la culpa son los mercados. Es verdad. A ver si se va usted enterando porque los mercados son idólatos. Tiene usted razón por habernos prestado el dinero para financiar esta historia, porque si no nos hubieran prestado el dinero para financiar esta historia, perdón, los mercados y los bancos, y bancos y cajas españolas, ahora se quejan mucho, porque si los bancos y cajas no hubieran comprado deuda soberana española, si no le hubieran financiado las autonomías, no estaríamos como estamos en este momento. No me cabe la menor duda. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón que se trae a la prensa de mañana que supongo que será, pues, un, en fin, un aro de sonajas y alegrías. Un festival heleno, sí. Ya me parecía. Un festival heleno. Qué bien está esto. Bueno, básicamente es un monotema. Yo viendo cómo está la cosa ahora mismo en Grecia, comprendo por qué a cierta forma de tener relaciones sexuales la llaman el griego. Lo voy entendiendo, pero a la perfección. Pero, en fin, prosiga usted, que no le quiero distraer. Bueno, me pasan una noticia. ¿Qué cosas dice usted? No. Niños, escuchándole. Los niños no me han entendido. Me pasan un urgente de última hora donde, bueno, algo que tampoco es demasiado sorprendente, pero sí importante que lo constatemos. Pero Pandero reitera ante sus ministros que convocará un referéndum sobre el rescate griego. Bueno, ¿cómo va la prensa mañana? Pues, como digo, con el asunto griego. Expansión. Europa se tambalea por el hórdago griego y el economista, el gobierno griego se tambalea y arrastra a Italia al borde del abismo. Realmente, lo preocupante no es Grecia, que no representa ni siquiera el 3% del PIB europeo y cuyas pérdidas, por grandes que sean, se podrían absorber, sino las implicaciones que eso tiene para la banca francesa, para la banca italiana y, sobre todo, de cara a si Italia va a ser la siguiente en caer y en ser o no ser, porque la verdad es que el monto de la deuda italiana lo hace complicado en no ser rescatada. Expansión, desarrollo al tema, pérdidas generalizadas en todas las bolsas europeas, ya hemos dicho que han caído en torno al 5% y la banca francesa un 13%, máxima tensión en la deuda de España e Italia y el economista también titula el plan de rescate europeo en la UCI. No ha durado ni siquiera una semana. Algunos ya dijimos que no era la solución, que solo compraba tiempo, pero ni siquiera ha servido para comprar tiempo. Ha comprado 4 o 5 días, ¿no? Es lo que les ha dado. Las bancos franceses Sosete General ha caído un 17%, o sea, no un 13%, desgraciadamente. Y bueno, pues lo he dicho antes, yo creo que es infinitamente más barato a los griegos que se cuezan en su propia salsa, siguen debiendo el dinero y ya veremos qué pasa en el futuro y a las pérdidas que tienen los bancos franceses, bueno, pues que se les preste el dinero como se les prestó a los bancos norteamericanos. Es decir, a un Citi, a un Bank of America, a un Wells Fargo, a una IG, se les prestaron cantidades ingentes de dinero que ya han devuelto. Entonces, bueno, que se les presten estas cantidades y si no, y si no, pues que los estados tomen la participación alícuota proporcional. Es decir, si Sosete General vale 100 y pierde, ha perdido 40 como consecuencia de la deuda griega, que ponga 40 al gobierno francés y que este dinero sea a devolver en un plazo razonable, pongamos cinco años, a un tipo de interés razonable, y si no lo pueden devolver y devuelven solo la mitad, pues el Estado francés tiene un 20% de Sosete General. Y aquí paz y después gloria. La verdad es que la solución es la que hicieron los norteamericanos. y punto pelota. Y si no hacen esto, pues estaremos siempre en la misma historia, porque, vamos, la otra alternativa que es arrastrarnos delante de esta panda de golfos que son los griegos y llorarles y decir no, por favor, no como que ese referéndum, que os damos lo que queráis, pues me parece absolutamente indigno, absolutamente que no sirve para nada y absolutamente, además, que es infinitamente más caro que decir vamos a ver cuánto dinero han perdido los bancos franceses, cuánto dinero han perdido los bancos alemanes, cuánto dinero han perdido los bancos españoles. Pues aquí está ese dinero. Devuélvanlo ustedes en un periodo razonable y lo que no puedan devolver lo convertimos en acciones del gobierno y aquí paz y despues gloria. Yo, don Roberto, me pregunto si esta vez habrá servido la cumbre de la semana pasada para que algunos políticos europeos se den cuenta de que hacer un acuerdo en el que se le concede a la otra parte que no tienen por qué pagar sus compromisos, lo que hasta el día antes o hasta la semana antes decían que iban, que aseguraban a toda la población europea. Recordemos a Salgado diciéndole a toda la ciudadanía española y al sector financiero español que no había ninguna duda de que Grecia pagaría todas sus deudas y todos sus compromisos. Pues a ver si los políticos europeos esta vez aprenden que no se puede estar contando a la población que no va a haber ningún problema. encima permitiéndole a Grecia que no pague la mitad de sus compromisos de pago sin exigirle prácticamente nada a cambio y es más prometiéndoles que se les va a rescatar más allá de lo que se les había dicho antes después de hacer la quita. Es decir, se les concede no pagar la mitad de lo que deben y prácticamente se dice y además de premio te vamos a dar algo más de dinero. Y al mismo tiempo vender eso a la ciudadanía como que es la solución definitiva como que por fin hemos solucionado todo pero si no hemos hecho nada lo único que hemos hecho es simplemente decir que Grecia no va a tener que pagarlo poner una pistola a los bancos y decirles acepten voluntariamente porque si no aceptan voluntariamente yo les voy a coger por otro lado y les voy a apretar las clavijas acepten todos que la mitad no lo van a cobrar y esa es la solución. Bueno, eso no es una solución. No, bueno nada más decir bueno, perdón un segundo nada más decir que hubo otra cosa mucho más grave que es lo que he dicho antes el señor Zapatero lo repito señoras y señores se ha cargado el plan de recuperación del señor Rajoy el otro día en Bruselas. Bien y las veces que lo repetiremos en fin don Roberto don Gabriel don Juan Ramón muchas gracias muy buenas noches hacemos una pausa nos tomamos un respiro de cultura porque hoy vienen las cosas que es indispensable. Es la noche de César con César Viral